No te quedes con las ganas de probar iOS 18, si no puedes hacerlo a través del dispositivo, ya sabes, yéndote a las partes de configuración y actualizar el sistema, pues no te preocupes porque hoy en Tenochal Spanish te vamos a enseñar una manera bastante fácil de cómo poder actualizar a esta versión desde el ordenador y lo mejor de todo sin utilizar iTunes. Ponte cómodo porque ya comenzamos. Realizar esta actualización desde el ordenador es bastante fácil. Solo debemos utilizar el software de Rayboot de la empresa de Tenochal que es el que nos va a permitir actualizar a esta versión aunque esté en fase beta. Ya saben que para poder descargarlo solo deben ir a la página oficial de Tenochal que encontrarán en la descripción y de manera automática estarán en esta página oficial. Lo mejor de todo es que podrán instalar esta herramienta tanto en sistema operativo Windows como también en sistema operativo Mac OS. Además de poder instalar iOS 18, tendremos muchas funciones más que podemos utilizar con relación a nuestro iPhone. Cuando ya estemos dentro del software, veremos que el fuerte de esta herramienta es reparar el sistema operativo iOS. También podemos entrar y salir del modo de recuperación, actualizar y degradar nuestro dispositivo que es lo que vamos a utilizar el día de hoy, entre otras funciones más. Vamos a hacer clic en esta parte que dice Actualización Dumbrake de iOS. Tendremos dos opciones, si estamos en iOS 18 podemos regresar fácilmente a la versión de iOS 17, pero ahora queremos conservar los datos y actualizar a la versión de iOS 18 que todavía está en fase beta. Vamos a hacer clic en la parte que dice Actualización y tendremos que conectar nuestro iPhone a través del cable USB. Una vez hayamos conectado el dispositivo, nos mandará a esta pantalla donde veremos toda la información relacionada a nuestro iPhone. Aquí nos dice que es un iPhone 12 que está conectado. La versión de iOS en la que se encuentra es iOS 17.6.1 y lo va a actualizar a la versión beta de iOS 18, en este caso la beta número 8. Para descargarla no hace falta salir del software, simplemente vamos a hacer clic donde dice Examinar para poder cambiar la ruta. En caso de que la quieran dejar como viene por defecto, como en este caso, simplemente hacemos clic donde dice Descargar. Vamos a esperar unos cuantos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet hasta que se complete la descarga del archivo firmware. Suele durar un poco de tiempo ya que llega a ocupar 7.88 GB, así que aquí me dice que va a tardar unos 30 minutos. Para ahorrar un poco de tiempo vamos a pausar el video y regresamos al finalizar. Bien chicos, ya ha finalizado la descarga del archivo, vamos a proceder con la actualización del dispositivo. Vamos a hacer clic donde dice Comenzar y a partir de aquí no tendremos que hacer más nada. El software de Raybot se encargaría del resto, no podremos desconectar ni utilizar nuestro iPhone durante todo el proceso para no estropearlo. Esto va a tardar unos 10 o 15 minutos según el ordenador que estemos utilizando. No debemos preocuparnos por nuestros datos ya que esta es una actualización y no se va a borrar ninguna información, sino que se va a actualizar el sistema operativo. De todas formas, es recomendable hacer una copia de seguridad antes de realizar cualquier actualización y más si es una actualización beta por si llega a fallar en algún punto, volver a restaurarlo. Nuevamente vamos a pausar el video y regresamos cuando se haya actualizado nuestro dispositivo. Bien chicos, ha transcurrido el tiempo y como pueden notar el software de Raybot nos dice que la actualización ha sido completada y ha sido todo un éxito. Si pasamos a nuestro iPhone vamos a ver que estamos en la pantalla principal, no tendremos que configurar desde cero porque simplemente ha sido una actualización. Sin embargo, si vamos a la parte de configuración y vamos a donde dice general, en la parte que dice información veremos que estamos en la versión beta de iOS 18. Ya podemos disfrutar de todas las novedades que trae consigo esta actualización, como por ejemplo los fondos de pantalla, el poder personalizar nuestra pantalla de inicio y muchas otras mejoras más. Así de fácil es poder actualizar desde el ordenador cuando no podemos hacerlo directamente desde el dispositivo utilizando el software de TenoCharge Raybot. Recuerden que les voy a dejar el enlace en la descripción, con simplemente un clic estarán en la página principal. Si tienen alguna duda o algún comentario, déjenla por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. También recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!